Nos encontramos con el señor Jorge Tello Sárez, quien es vecino del barrio Obrero, quien ha postulado, o está postulando también por las elecciones vecinales en este sector. Cuéntenos, señor Jorge, cómo va el proceso de este comité electoral. Bueno, estamos esperando ya este lunes, ¿no?, que nos notifiquen ganadores por cuanto la primera lista renunció, ¿no? No, entonces, pero si no recibimos la notificación, pues aún no somos nada, ¿no? Por más que tengamos el anhelo de llegar, hay que esperar, hay que, creo que el nombramiento oficial o la orden oficial para empezar a hacer los proyectos que tenemos en mente. ¿Por el apartado, como ganador, cuál sería el primer trabajo en su sector? Inmediatamente, primero pedir los linderos de Casagrande, porque nos sorprenden muchas cosas. El bulevar no estaba dentro del mapa que tenemos, ¿no? Y si vemos nosotros el letrero que han puesto, dice, prolongación calle Eucalitos, ¿no? Los Ficus creo que le han puesto. Barrio Obrero. Y de ser así, seríamos también, nos pertenecería este parque abandonado, ahí lleno de tierra y el camino hasta la iglesia lleno de tierra. Y pediríamos su ejecución, un proyecto técnico para que lo pavimenten, para que hagan un mejor parque, tantas cosas en ese lado. Podemos escribir a la empresa y al municipio también sobre la ley de ornato, ¿no? De embellecer nuestro barrio, nuestra organización, ¿no? Mira ese muro terrible, sucio, hace 30 años que no lo tocan. Antes les echaban de calí, ¿no? Y lo mantenían limpio y daba gusto, pues, pero ahora... No, igualmente, seguridad industrial, si tú miras ahí, hay este... ¿Qué te digo? Lumbreras para adentro y para afuera lo han quitado, pero en ninguno de los dos funcionan, vienen en la noche y no funcionan. O sea, cualquier terrorista, cualquier persona podría poner una dinamita, cualquier cosa y afectar a acá el pueblo y afectar a la empresa. La seguridad industrial clave es la iluminación, tanto interna como externa, en el muro que rodea. Entonces eso también... Y no estamos pidiendo nada afuera de lo legal, de lo común, ¿no? Estamos pidiendo algo que nos haga sentir más seguros, al menos esta calle. No, tú sabes, se vienen momentos muy difíciles, se vienen. Estamos pensando de que todavía en Lima no termina estas manifestaciones. Que aunque no estén de acuerdo con una ley como la devolución de FP o NP, qué sé yo, y vuelve a reventar y cambiaríamos nuevamente de presidente, en verdad, mira, tres presidentes ya, que no los hemos elegido, ¿no? Y entonces, qué te digo, sendero, qué sé yo, gente que ha vivido así, que busca una revolución para cambiar desde los cimientos, de las raíces, todo lo que es política, porque en verdad me espanta a mí esta corrupción que hay. Yo lo he vivido tanto en mis denuncias que tengo en el Congreso de la República que ya se entierro, ¿no? Ya me imagino qué será de las personas que tienen un nivel de ingresos pobres, ¿no? Es terrible, en verdad, que sigamos viviendo en cerros, que sigamos no teniendo agua, no teniendo luz. Yo recuerdo a ese presidente que decía, luz para todos, agua para todos, y se olvidó de Casa Grande. Sí, nosotros acá en el parque de Grevilleas, que tenemos al fondo, hay un pozo. Entonces estamos buscando a alguien que tenga la experiencia necesaria para introducir ahí una varilla, algo, desarenarla y hacer un reservorio. Como lo vienen haciendo los diferentes barrios, urbanizaciones. Entonces creo que toca ya al barrio Obrero, porque como te digo, nosotros no tenemos agua y no se fijan en nosotros. No sé, quizás porque por historia esto era casa de empleados. Ese es un gran problema que ha habido siempre. Entonces, pero tenemos que decir, acá tampoco hay agua. Entonces, señor alcalde, apóyenos en la construcción de un reservorio. Tenemos pozos y hay agua, ¿no? Entonces, como te digo, hay que hacer un análisis de esa agua para ver si es de consumo humano. Y si no, pues, buscar a gente que conoce para purificarla, ¿no? Muchas gracias, Diego. Gracias a ustedes, en verdad, infinitamente gracias.